¿Fue gol o no fue gol la jugada de Foden para el segundo de Inglaterra? Cuando el partido estaba 1-1 entre Inglaterra y Países Bajos, sucedió la jugada que dio para la polémica y que no subió al marcador. Phil Foden esquivó a varios defensores y pateó por debajo del portero, pero en la línea detuvo el balón Danfries. Inglaterra reclamó el gol como válido, pero al revisar con la tecnología de línea de gol, se ve que el balón es detenido justo en la línea y de esta manera se evitó el segundo gol de Inglaterra al minuto 22 del partido. Cuando aún estaba en Inglaterra un Países Bajos 1, ¿Usted qué opina, el balón ingresó totalmente o no ingresó totalmente?